¡Ay, qué gentil! Me encantan los chocolates. ¿Quiere tomar algo? No, 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 no. Gracias, no se moleste. Pero si no es molestia, puedo ofrecerle lo que usted guste. No. Lo que yo realmente quiero es platicar un rato con usted. Pues pase. Por acá, por favor. ¿Y cómo están sus padres? Bien, bien. Gracias. ¿Y los suyos? Fallecieron. Disculpe usted, no fue mi intención. Realmente lo siento mucho. Pues, pues sí. Estoy sola en el mundo y únicamente me quedo un hermano. Vive en la capital y lo veo tan poco. Eh, qué bonito vestido. Ay, favor, ¿qué me hace? Usted es una mujer tan distinguida, tan delicada. Sería un verdadero honor que me considerara su amigo. Ay, pues yo encantada. No se ofende si la visito de nuevo. De ninguna manera. Puede venir las veces que quiera. Entonces me despido. Gracias. Mañana regreso. ¿Se va tan pronto? Sí, sí. Se acaba de llegar. Se ve un poco tarde y, bueno, usted tendrá cosas que hacer. No quiero abusar de su hospitalidad. Con permiso. Pues para mí es un placer. ¿De verdad vuelve mañana? ¿A qué hora? Me encantaría a las cinco. Ah. Con su permiso. Ay. Espéreme. Espéreme, yo lo acompaño. ¡Esta. ¡Esta! 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 ¡Esta!